Música Llegamos a San Diego de las Flores, en el departamento de César. Don Beto, ¿por qué se conoce como la capital cultural del César? Es un municipio que cuenta con muchos talentos de la música vallenata. Tenemos esa fortuna tanto. Ok, y con música vallenata vamos a empezar este recorrido para ver cómo funciona la fibra óptica aquí con Vive Digital. Ay, con más velocidad, más rápido se trabaja, internet de banda ancha, lo que en mi pueblo faltaba. Lo mejor que le ha pasado al hospital de San Diego es que ha llegado la banda ancha al hospital del Socorro, y más en administración, porque eso es un anhelo que siempre se tenía. Es importante recalcar que el hospital del Socorro es la única institución en salud con la que cuenta el municipio de San Diego y todos sus corregimientos. Come, come, he decidido con una plaqueta. Cinco, cinco. Ahora que contamos con el internet de alta velocidad, tenemos acceso y es mucho más rápido frente a la consulta de antecedentes para los ciudadanos y vehículos, ya que anteriormente era muy demorado. No registra la base de datos. Yo soy el Gabi, la mayor, que en el espacio soy el rey. Yo soy el Gabi. Internet le ha cambiado la vida al pueblo San Diego significativamente, porque las instituciones están correlacionadas. A veces necesita información de la alcaldía, mandan el correo al colegio, el colegio le manda por el correo la información a la alcaldía. No hay que ir a la calle o coger para la alcaldía ni para el hospital. Aquí en San Diego, desde hace 16 años, tenemos al servicio una biblioteca pública. Contamos con 15 computadores conectados al internet gracias al Plan Nacional Fibra Óptica. Ha cambiado el nivel de vida de las personas, ha mejorado la sociedad. La llegada de internet de alta velocidad nos ha servido para el despegue de las comunicaciones. Estábamos huérfanos aquí, aquí trabajamos con modem. Hoy, gracias a Dios, estas entidades del orden municipal están conectadas. San Diego vive digital.